Música Muy buenas, como bien youtube y arcos en la canal de lejos de un nuevo video Y hoy estamos con un deck profile, un deck interesante, un deck para este 31 de octubre Si, estamos hablando de un deck Ghost Trick Y si chicos, yo normalmente no hago algo especial para estos tipos de fechas en el canal Porque la verdad importa ser o nada Pero tenía un Ghost Trick, quería subirlo y esta es la excusa perfecta para subir mi deck Ghost Trick Lo cual he testeado bastante, obviamente contra el fun más que nada Porque es muy difícil que este mazo le gane a los metas Igual, si lo sabéis correr bien, puede dar la sorpresa una que otra vez Así que sin más problemas chicos, vamos a la mesa a ver este deck profile Y muy bien chicos, ya en la mesa vamos a pasar con este deck profile de este deck Ghost Trick Si, bien spooky para la temporada de Halloween chicos, si Vamos a partir con los monstruos de nivel inferior Los monstruos demonios y son para empezar Triple, Ghost Trick, Spectro Spectro es el monstruo que más me gusta de todos los Ghost Trick de nivel bajo Por el mero hecho de que simplemente va, cuando nos destruyó un Ghost Trick Va a caer especial, va a ser una defensa Y además vamos a robar una carta Es como nuestro principal poder de robo, junto con las podos duality Porque la verdad el mazo es tan lento, tan tosco que cuesta a veces moverlo bien Pero este monstruo va a hacer todo el trabajo necesario para que podamos robar La siguiente carta que me encanta también es Jack Frost Actualmente con el formato Link, este monstruo ha perdido un poco de fuelle Pero, pero, no quita que sea un monstruo espectacular Cuando un monstruo nos ataca, básicamente lo vamos a setear Vamos a invocar lo especial y vamos a setear Eso es lo que hace Jack Frost Podemos voltear el siguiente turno, etc Pero nos va a parar un ataque y nos va a dejar un monstruo en defensa Para que podamos con el campo pegar directo Jack Frost es el segundo monstruo que más me gusta Combinado con lo que es Ranturn, que yo solo juego dos No me gusta mucho este monstruo porque simplemente vamos a parar un ataque Ya, en cambio Jack Frost para un ataque y además setea al monstruo Entonces nos quita una molestia para la Mind Face Que tal vez puedo usarla para, no sé, un Link Summon o algo así Ranturn es un monstruo bastante, bastante bueno También su efecto es que cuando atacan a un Ghost Trick o directo Paramos el ataque, ¿ya? Y por último jugamos doble Merry Merry la juego dos por la razón de que tengo que comer daño El efecto de Merry es que simplemente cuando te hacen daño Puedes descartarla e invocar un Ghost Trick Eso es simplemente el efecto No me gusta del todo porque comes daño Te recibes un poco de daño, lo cual no me gusta del todo Pero sigue siendo un monstruo buenísimo, ¿ya? Eso son por todos los demonios Partando con los spellcasters que son los nivel 2 Jugamos solo doble Yuki Este monstruo me encanta Básicamente cuando lo golpean, cuando lo matan El monstruo que lo mató se queda permanentemente boca abajo Lo cual es espectacular Porque si en el caso de que no te quieran atacar Porque saben que juegas Ghost Trick Ahora volteas, le pegas al monstruo que quieres dejar permanente Y listo Más que nada es eso Este monstruo me gusta solo por eso No me gusta ningún monstruo nivel 2 del arquetipo Simplemente esta por su condición de estaliar al oponente Pasando con los niveles 3 Los tipos zombies jugamos a Dianchi Dianchi es el monstruo que busca nuestro mazo Cuando es volteado Vamos a buscar un Ghost Trick de nivel equivalente A la cantidad de Ghost Trick en juego Si tenemos solo a Dianchi Buscamos niveles 1 Si tenemos a Dianchi y otro Ghost Trick Niveles 2 Y si no, niveles 3 Claramente no se puede buscar el mismo Y es un monstruo espectacular Defiende bastante, la verdad Que defiende 1008 es una defensa considerable O sea, estamos hablando de una buena defensa Para que nos proteja el trasero Pero más allá de eso, solo busca monstruos Y ese es el único problema Busca monstruos Pero eso sí, jugamos un monstruo que busca magias Jugamos un Stain Es el último Ghost Trick que jugamos Y si este monstruo hace daño Básicamente vamos a buscar un hechizo o una trampa Eso es lo único difícil del mazo Es que como depende tanto del hechizo o las trampas Necesita buscarlas Y lamentablemente Stain tiene que hacer daño para buscarlas Pero busca cualquiera Eso sí, ¿ya? Y por último, último monstruos Maxi Maxi es una cartaza Es una cartaza que puede ir a cualquier mazo Como carta de 40 Así Y le gana casi todos los mazos que los han truidracos ¿Ok? Vamos a pasar con los hechizos Y las trampas Primero con los hechizos No podemos olvidar nuestra mansión Fantastruco Nuestra mansión del miedo Too spooky for you Esta carta hace que cuando solo se controlen monstruos en defensa Podemos atacar directo Y cualquier daño de batalla o efecto Que no sea de una carta Ghost Trick Va a ser la mitad Obviamente si no tienes monstruos También va a aplicar todo efecto y todo eso Es una carta buenísima Es una carta espectacular Es la que hace que el mazo aguante Te caes Es la que hace que el mazo pueda tener otro turno de vida Para armar sus jugadas Es buenísimo Eso sí Si tú encontras un monstruo boca arriba El oponente tiene que sí o sí pegarle a ese monstruo boca arriba ¿Ok? Por obvias razones La triple Terra Hay que buscar la mansión No necesito más explicación para esto Doble poros duality Es muy raro que en tu turno Hagas un Special Summon Si te estás armando Y poros duality Hace que nos podamos armar rápidamente Para esa jugada La verdad es que no me molesta Que no pueda hacer Special Summon Durante el turno que la activo Porque es muy raro Todos los Special Summon que hacemos Son durante el turno del oponente Así que como que Nah No me molesta Jugamos doble espada de la luz consagrada O Swords o Concealing Light La cosa es que no me gusta jugar 3 actualmente Antes sí jugaba 3 porque Es brutal esta carta Pero con las Monstruous Link ya en juego Es muy difícil que yo quiera Es muy difícil que yo quiera actuar esta carta Cuando tenga un spam de Monstruous Link Lo cual es que muchos más se están intentando hacer Esta carta igual es buena O sea Si tu oponente no te dejó links Tú le tiras esta carta Y puedes volver al juego rápida rápidamente Porque cuando se activa Voltea todos los monstruos a boca abajo Y mientras esta carta está activa Los monstruos de los oponentes No pueden cambiar sus posiciones Ya sea en ataque O en defensa Si los pone en defensa No los puede voltear Esa es una carta Extremadamente buena Y finalizamos Perdón me trabe Con un Raje X Raje X es una carta buenísima Simplemente eso yo te puedo decir Con las trampas Que son como el mayor fuerte del mazo Jugamos claramente Triple Ghost Trick Scare Ghost Trick Scare Es la carta trampa Que tú siempre vas a querer tener Siempre vas a querer reciclar Siempre vas a querer resolverla Voltea todos los monstruos Que tú quieras Que estén boca abajo A boca arriba Y por cada Ghost Trick Tú vas a poder voltear Un monstruo boca arriba De lo oponente A boca abajo Si volteamos 5 Ghost Trick Volteamos boca abajo 5 monstruos de lo oponente Esta carta es Gloria Estelita Es todo Esta carta es todo loco Es la primera carta que buscas Siempre si puedes buscarla Buscamos doble Ghost Trick Break Esta carta es nuestro Recover ¿Por qué? Lo que hace es que Cuando nos destruyen un Ghost Trick Exactamente un Ghost Trick Podemos revivir Dos Ghost Trick De nuestro cementerio Boca abajo Entonces igual es un Recover Porque nos va a recargar El campo de nuevo De los Ghost Trick Que habíamos perdido Pero ya con la Con esta carta Podemos volver rápidamente Al juego Y lo he hecho ¿Ya? Jugamos una Ghost Trick Go Run Esta carta es buenísima Por el hecho de que Como es continua Vamos a poder estar aplicando El volteo boca arriba Boca abajo Cuando queramos Pero es solamente en batalla Lamentablemente No puede ser tan bueno Como queremos Si no jugaría más ¿Ya? Y jugamos un Ghost Trick Vanish Para proteger nuestras cartas Ghost Trick Como Go Run Con la Mansión O nuestros monstruos seteados La verdad es una carta Buenísima Pero no me gusta jugar Más de una Porque la buscas una vez Y si la necesitas La puedes reciclar Así que por eso Como ya hay monstruos Links Y nos molestan Esos monstruos Triple techo De agujas Nunca te va a molestar Techo de agujas Destruye todos los monstruos Juegos Y se controla Más de 4 en juego Y solo los monstruos Boca arriba Van a ser destruidos Por este efecto Como tú juegas Ghost Trick Y todos tus monstruos Generalmente están boca abajo O los monstruos que están boca arriba Generalmente Van a recuperar Que son los del X-Rike Techo de agujas Va a ser espectacular Es una carta Que tú tienes que jugar Por el hecho De que los links Son monstruos Que no puedes voltear No la aplican Cartas de nuestro mazo Que son los principales mecánicas Y techo de agujas Va a ser una solución Muy pero muy grande ¿Ok? Y por último Jugamos doble Anti-Spell Fragrance La verdad Todos nuestros hechizos Que jugamos No nos molestan Serían los primeros Más allá Que lo único Que nos moleste Sería o la mansión O las espadas Cuando la necesitemos Pero más allá de eso Las cartas que aceptemos Magia No nos molestan La anti-spell Es muy buena Y considerando Que podemos combiar Con Alugar Más anti-spell Es una carta Que no me voy a dejar Atrás Además que como Los Spyral Necesitan igual Bastante hechizos Para hacer sus combos O Los Magician Necesitan sus escalas Para jugar Anti-spell Es una carta muy buena Y yo sé que con Magician Te puedes quitar anti-spell fácil Pero Es un turno al menos Que nosotros podemos aprovechar La cosa es Estaliar al oponente ¿Ya? Por último En el extra deck Juego 9 cartas en extra deck Si no me equivoco La verdad No necesitas solo Los monstruos gustric El último es de Como por lujo Porque lo puedo jugar ¿Ya? Pero la verdad No necesitas más cartas En nuestro extra deck Podríamos poner links Pero No influye mucho La verdad Solo necesitas Ir bajando de a poquito Nuestros monstruos ¿Ya? Jugamos para empezar Niveles 1 Digo rangos 1 Triple gustric Dulaja Este monstruo es Mi favorito La verdad De mi favorito Es el que más tiramos Y en la proporción De como tenemos los monstruos Es el que más vamos a tirar La verdad Este monstruo tiene el efecto De partir el ataque De un monstruo boca arriba Desacoblando un material Y gana 200 por cada carta gustric Incluyéndola a él Entonces En un campo estable Podemos hacer que este monstruo Tenga 1400 fijo O 1600 Además de que cuando está Como todos los gustric De rango 1 2 Y 3 Cuando van al cementerio Reciclan cartas gustric Entonces Es una carta buenísima Este es el monstruo que más me gusta La verdad Es telito Es hermoso Es hermoso ¿Ya? En los rangos 2 gustric Jugamos lo que es Una sucubo La verdad No es tan Importante La verdad Puede jugar sin ella Pero es la situación De que si yo llego a tener Dos yuki onas O un max incluso Que no he jugado Porque es un draco Hago la sucubo Hago si es que pudo Su efecto Que la verdad Nunca lo he usado En ninguna vez Que jugo gustric Y Entrar a lo que es A la mischief Con los niveles 2 Más que nada Es por eso Por eso la juego La proporción Por la proporción De niveles 2 Que juego del mazo ¿Ok? Por último Gustric de rango 3 Que son jugables Con los monstruos del mazo Juego doble a lucar La verdad Combinar a lucar Maza anti-spare Puede ser demoledor Porque este monstruo Te puede quitar Casi todo lo que vaya seteando Y la verdad Es estalear al oponente A más no poder Vamos a seguir estaleando Constantemente A nuestro oponente Gracias a la lucar Y la anti-spare combinadas Ahora Alucar es un monstruo También muy bueno Pega mil 8 Y la verdad Es un ataque considerable Pensando en los monstruos Que tenemos en el mazo Pero Obviamente Ahora vamos a mostrar A la mejor La rango 4 De los ghostric Ghostric Angel of Mischief Jugaría 3 Pero no tengo la tercera Y imaginamos que hay 3 ¿Por qué 3 de esta carta? Porque la verdad Es tu monstruo Más valioso Es tu monstruo Más hermoso Siempre entra Poniéndose encima De un ghostric De rango inferior ¿Ya? Y su efecto Es que desacoplando Un material Vamos a poder buscar Un hechizo Una trampa Oh dios Vamos a poder buscar eso Vamos a poder buscar Generalmente No buscamos la mansión Pero si es muy necesaria La buscamos De repente También podemos buscar eso O eso Para asegurar O incluso Si no queremos buscar Ninguno de eso Pueden buscar break Para tener un recover Y la cosa es Que al hacer eso Y al ponerle encima De estos ghostric Es que vamos a poder reciclar Si Claramente Porque Si nosotros Digamos la situación Tenemos al Durahal Le ponemos un disk chip Ya tiene Una carta ahí Desacabamos al Durahal Buscamos un hechizo Una trampa Y por efecto De este cabrón Vamos a agregar Si Vamos a agregar Uno del cementerio Un ghostric Del cementerio O sea Monstru hechizo O trampa Lo cual Es muy bueno Para tener recuperación De los monstruos Que no tenemos Recover Como espectro Como linterna Como jack frost Como los jianchi Como los stain Como las yuki Lo cual es Extremadamente Bueno La verdad Angel of mischief Cuando llego Siempre me arrumé El ghostric Porque era una carta Que siempre vi Necesaria Y me gusta jugarla A tres Pero como es Igual medio vieja No me la ha podido Conseguir Ok Y el último monstruo Que juego Digamos para el El décimo El noveno Ya que no tengo La tercera angel Jugamos un piquet Un brick sword ¿Por qué? Porque este monstruo Se quita solo La verdad Es un monstruo Que lo tiramos Para asegurar el duelo Con los Los monstruos De nivel tres Porque esto Solamente lo vamos a tirar Cuando tengamos opción A hacer otro ghostric También Por ejemplo Un Durahal Para entrar a Mischief Y recuperar los monstruos Que gastamos ¿Ya? Pero más que nada Esta es Por si acaso Le he tirado una vez Y la vez que lo tiré Gané por él Porque después Pude entrar al Durahal Y estallar los puntos De ataque del oponente Con él La verdad Es un monstruo Bastante bueno Y no me afecta mucho Tirarlo Y perder esos monstruos Cuando ya estoy armado La verdad Y muy bien chicos Hasta aquí el video Recuerden comentar Suscribirse Y denle like A este video Recuerden que cualquier duda Pueden dejar en los comentarios Los precios del mazo En general Están durante el video Para que puedan revisarlos Y estén atentos Viendo el video ¿Ok? Le mando saludos Siempre como saben A todos los que ven el canal Como ya saben Ya pasamos los de mis suscriptores Vamos por más Mi barba ya no está Lamentablemente Yo no está Y por trabajo Claramente No voy a tenerla Por un buen Buen tiempo Cuando ya se van Que me ven con barba Van a hacer que estoy desempleado Y estoy muriéndome de hambre Así que hasta aquí El video Recuerden que no se suscriban Y denle like al video Eso ha sido todo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.